Si tú me das para elegir entre tu amor infiel y nuestro hijo Si tú me das para elegir entre tu amor infiel y nuestro hijo Y yo te diré de corazón que me quedo con él para pegarlo Si tú te vas no lloraré porque no te amo, ya me perdiste Y yo te diré de corazón que me quedo con él para cuidarlo Si tú te vas no lloraré porque no te amo, ya me perdiste Yo quisiera que todo el mundo le baten los brazos, a ver, arriba los brazos Si te faltan pantalones para hacerte responsable de nuestro hijo Quiero que sepas, yo me quedo con él Con la frente bien en alto, sacaré adelante a mi hijo Para demostrarte que contigo sin ti seré feliz Tú nunca me supiste amar Chino Conchere Sabes solo engañar con falsedades En cambio yo te adoré Y el fruto de ese amor es nuestro hijo Eres comar de perverso, eres mentiroso, sin sentimiento Si no te importa mi niño, yo me quedo con él para quererlo Radio fuego Eres cobarde perverso, eres mentiroso, sin sentimiento Si no te importa mi niño, yo me quedo con él para quererlo Puedes hacer lo que quieras, ya no me interesas Tu vida ya no me importa, vente con quien quieras Mi hijo es un tesoro, es mi alegría Yo me paso y me sobro, vente con quien quieras Andarás rodando el mundo, pidiendo cariño Vendiendo tus falsedades como una cualquiera Andarás llorando el mundo, pidiendo que te ame Vendiendo tus falsedades como una cualquiera Andarás, andarás llorando de rodillas, pidiendo que te quiera Vendiendo tus besos como una cualquiera Polina Unión Polina Unión, gracias Vamos, estudio seguro y señora Vamos a pilar Montero Arriba Andas ¿Dónde están los San Casino? Quiero agradecer a mi familia linda de Pariacancha Gracias Pariacancha Los Pariacanchinos Y mis paisanos de Guanufo están todavía Arriba Guanufo, arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!